Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a este nuevo tutorial o este nuevo fichaje, esta nueva guía para conseguir a Buy Long en Inafuma Eleven, Go Galaxy, Supernova y Big Bang. Estoy viendo que os están gustando muchísimo los fichajes y por eso los estoy trayendo ya que os sirve de mucho y la verdad es que pues os lo estáis gozando bastante. Muchos me estáis preguntando por las llaves doradas y plateadas y bueno pues ahí yo no sé la localización exacta, así que puedo hacer un vídeo exclusivamente de donde se encuentran todas las llaves plateadas y doradas, me lo podéis dejar en comentarios y yo lo haré. Pero básicamente tampoco es tan difícil buscar en la wiki de Inazuma donde están las llaves, pero bueno yo en esta ocasión os diré una, que también os va a hacer falta para conseguir a Buy Long. Bueno, necesitaréis una tarjeta que está en un cofre, que estaréis viendo por aquí en pantalla para poder desbloquear una cadena que veréis a continuación. Y bueno, la llave en sí se encuentra en la habitación de las gerentes, ¿vale? Hay un cofre con una llave plateada que os servirá para abrir el cofre, el cual os dará la tarjeta para desbloquear esta cadena que veréis a continuación. Bueno, espero que se me haya entendido bien y si no, pues si tenéis alguna duda os lo dejo en comentarios, en el comentario fijado, etc. Así que bueno, nada, tendremos que dirigirnos aquí y Buy Long se encontrará en este fichatron, ¿vale? Buy Long que está aquí, así que a ver si lo vemos. Vale, está aquí. Yo ya lo tengo, ¿vale? Yo ya lo tengo y necesitaréis esto, ¿vale? Necesitaréis la escama de dragón, la estatua de luz y sombra, diosas del fútbol y coleccionista obsesivo. La escama de dragón se encontrará en unas cadenas, ¿vale? En unas cadenas de partidos, que era lo que os he comentado anteriormente, que necesitáis la llave para encontrar la tarjeta que desbloquea el camino. En fin, bueno, si necesitáis alguna duda, pues si habéis jugado otros en la Fuma Eleven ya sabréis que para desbloquear algunas cadenas, o bueno, algunos caminos de las cadenas, pues necesitaréis tarjetas. Bueno, ya no me enrollo más que parezco el puto force. Entonces, primero, vamos a ir a por la escama de dragón, ¿vale? La escama de dragón, que para ello tendremos que venir aquí, ¿vale? A la torre de Inazuma del Presente, ¿vale? Y en principio, esta es la cadena, ¿vale? Que necesitáis, la de la señorita... Uy, aquí no es. La de la señorita Judy, ¿vale? Así que, nada, tendremos que venir aquí hasta donde está, ¿dónde está, dónde está? Aquí, los feudalistas, ¿vale? Los feudalistas. Entonces, nada, pues necesitamos aquí... Obviamente es un objeto dropeable. Tenemos aquí la escama dragón, que la necesitaremos. Así que, nada, ahí la tenéis, ¿vale? Como digo siempre, si no os funciona, pues volvéis a probar. Volvéis a probar hasta que os dropee, ¿vale? Tampoco es tan difícil. O sea, si no seré la primera, vosotros probad y ya está, ¿vale? Siguiente objeto que necesitamos. El siguiente objeto que necesitamos es la estatua luz y sombra. Que, bueno, ya lo hicimos en el tutorial anterior, ¿vale? En el del Mixamax de Tezcat con Arion. Pero lo voy a volver a explicar aquí, ¿vale? No os voy a hacer ir al otro tutorial para verlo. Así que vamos a conseguir el siguiente objeto. Así que, nada, tendremos que venir aquí, ¿vale? Al Estadio Camino Imperial. Y en la cadena donde está Celia, ¿vale? En la cadena esta que tendremos al salir. En la entrada del Estadio Camino Imperial. Justamente aquí abajo encontraremos un partido. El cual nos dropeará este objeto, ¿vale? La estatua luz y sombra. Y el partido que necesitaremos es este, ¿vale? Oscuridad Ancestral. Se me ha olvidado decir que también tenéis que llegar aquí. Habiendo terminado todos los partidos en un rango S, ¿vale? Tenéis que completar todos los partidos en rango S para poder llegar hasta aquí. Y una vez estamos en la oscuridad ancestral, necesitaremos la estatua luz y sombra, ¿vale? También, si no será la primera, volvéis a intentar hasta que os lo dropee, ¿vale? Así que, nada, necesitamos eso. Pues perfecto, ya tenemos dos requisitos de cuatro. Y ahora lo que tendremos que hacer es irnos a la ciudad de Inazuma, ¿vale? Ya que tendremos que ir a la estación de la ribera del río. ¿Vale? Así que vamos para allá. Ok, pues una vez aquí en la estación de la ciudad de Inazuma nos vamos por aquí, ¿vale? En el camino de la izquierda hasta llegar a esta zona. Y aquí os aparecerá la opción de hacer una foto, ¿vale? Yo ya lo he hecho, como veis yo ya tengo a Bailon aquí y ya tengo todos los requisitos. Pero a vosotros os saldrá aquí la opción de hacerle una foto. Y obtendréis la foto diosas del fútbol, ¿vale? Así que nada, ese sería el tercer requisito. Y ahora por último os vais aquí, ¿vale? A la sección de datos y veis si en la opción de registro, en logros, ¿vale? Necesitáis tener completada coleccionista obsesivo, ¿vale? Coleccionista obsesivo. Que necesitáis conseguir los 100 objetos fichatron, ¿vale? Necesitáis tener los 100 objetos fichatron y nada. Y bueno, pues una vez hayáis completado este logro, pues nada. Volvemos aquí, ¿vale? Al barrio de tiendas, ¿vale? Volvemos al barrio de tiendas y nos dirigimos a su fichatron, ¿vale? Que vuelvo y repito, está aquí. Perfecto. Está aquí. Nos dirigimos aquí. Hablamos con este tío. Y aquí lo tendremos. Escama de dragón, estatua luz y sombra, diosas del fútbol y coleccionista obsesivo. Y una vez tengamos estos cuatro requisitos, podremos fichar al gran Bailon. Unazuma Eleven, GO, Galaxy, Big Bang y Supernova. Uy, mirad a Tezcat, Tezcat, Tezcat. ¿Tenéis ganas de saber cómo fichar a Tezcat? Pues dejadme abajo en los comentarios si lo queréis ver y os lo traeré. Así que nada, chavales. Espero que os haya encantado este vídeo como siempre. Muchísimas gracias por el apoyo que está teniendo el canal. O sea, os lo agradezco mil. O sea, muchísimo. Os quiero demasiado. Y nada, gente. Pues un saludo y me podéis dejar aquí por abajo qué fichajes queréis ver próximamente. Un saludo y me despido. ¡Hasta pronto! Un saludo y me despido. ¡Hasta pronto! Un saludo y me despido.